Tai Chi Bienvenidos a nuestro espacio de Tai Chi Chi Kung de la salud. Abrimos los pies, manos a la cadera y empezamos a mover la cadera. Y cambio. Muy bien. Ahora calentamos las rodillas como siempre. Y tres vueltas. Uno. 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 Dos. Tres. Y otro. Uno. Dos. Dos. Tres. Uno. Ahora colocamos en la postura de Mabu. Tres. 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 muy bien, para problemas de salud, para mejorar el estado de corazón. Cambiamos de mano. Dos manos. Bien, levantamos. Sacriendo los pies. muy bien siguiente levantamos los brazos arriba acercando al pecho y juntamos las palmas como si estuviera rezando levantamos los codos estimulando el homópolito hombro y abajo abriendo bien grande empujar relax y ahora levantamos de punta bien empujando hacia el pecho formamos puño haciendo fuerza con puño y abajo los pies otra vez uno dos tres los cubos arriba empujar de la suerte forma puño haciendo fuerza con puño cuando puño llega alto la cadera bajamos los pies una vez más una vez más uno dos tres dos codos arriba abriendo un placer relax vuelve y levantamos puño puño y levantamos puño 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 ahora sentémonos aflojando ingles lo que gira es la cintura arriba una mano detrás cintura tocando cadera mirando talón derecho ahora estiramos la pierna y miramos esta mano uno uno y cambio y cambio intentamos mirar talón izquierdo por detrás ahora pie derecho adelante dobrando los dedos desde dedo menique mano detrás también una a uno dobla y ahora tiramos uno uno dos uno dos uno dos uno dos cambio dobrando cada dedo y tiramos uno dos uno dos uno dos uno dos dos y cerramos y cerramos ahora tigre ataca con las alpas y cerramos uno más antílope en este caso levantamos talón detrás mano detrás a la cintura otra otra en cima cabeza mirando talón detrás dos tres Tres, cuatro y uno más, cinco. Cambio de pie. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a suspirar de ese corazón. Muy importante que nuestra mente esté conectada con el corazón. Tercera, cada vez más bajando. Otra vez. Otra vez. Cerramos los pies ancho de los hombros. Dos puños. Dragón busca su salpa. Uno, dobrando brazos y abajo. Puño sube. Dos. Tres. Y cuatro. Exhala. Un pie delante y cruzamos los brazos. Brazos detrás de las orejas. Peso delante. Se levanta, talón detrás, estirando desde la barriga, girando el cuerpo. Otro. Abajo. Un pie delante y cruzamos. Un pie delante y cruzamos los dedos y empujamos los dedos. Un pie delante y cruzamos los dedos. Exhala. Un pie delante y cruzamos. Un pie delante y cruzamos. Muy bien. Ahora vamos a repasar cinco animales. Hemos hecho hasta ahora, hasta el ciervo, intentamos repasarlo, primero, gala de tigre, primero, trabajando con el hígado, cogemos con fuerza subiendo arriba, altura cara, con las palmas empujamos. Ahora agarramos y con fuerza bajando altura pecho y exhalando relajado, otra vez, uno, empujamos, agarramos, bajamos y exhalando relajado, una vez más, uno, empujamos. Uno, girando abajo y exhala. Muy bien, con los movimientos primero los pies sin mover. Uno. Gala de tigre, otra vez. Una exhalación. Muy bien, ahora vamos a mover pies. Pie derecho delante, uno. Ahora sin mover. Pie izquierdo delante. Sin mover. Bien. Exhala. Vamos a trabajar con el ciervo. Pata de ciervo con pezuñas. Y cuerno de ciervo. Y cuerno de ciervo. Sacando los dedos, ¿sí? Y pasos. Pie delante. No es 90 grados, pero girando bastante. Y peso delante. Los dos pies están pegados. Intentando mirar. Pie detrás. Vamos a repasar. Uno. Cambiamos el pie. Dos. Un. Dos. Dos. Ahora. Hacia delante. Primero. Peso delante. Pata. Ahora. Peso detrás. Trabajando con riñón. Cuerno de ciervo. Y peso delante. Retiramos. Cambio de pie. Pata. Peso detrás. trabajando con el riñón, cuerno y pata, cambio, peso delante, pata, cuerno, otro pie, pata, cuerno y pata, y exhalando, muy bien. Ahora vamos a trabajar uno nuevo de oso. Oso trabaja toda esta zona donde no hay huesos ni costillas ni cadera, entremedio donde hay intestinos, órganos, moviendo cuerpo, bajando, yendo hacia otro lado. Ahora empezamos a estirar el cuerpo, subiendo caja tráctica, subimos el diafragma y bajamos. Pata de oso, se queda aquí delante el pecho y las manos no mueven, es el cuerpo que como si le hiciera mover. Sube estirando. Cambiamos el sentido, otro lado, lado costado estira. Trabajando con vaso, estómago. Y masajeamos todos los órganos que están en el abdomen. Muy bien. Ahora pasos de oso. Entramos con un poquito de peso. Uno. Coronados. Un. 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 Cambio y ir. Un. 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 muy bien, exhalar así hemos trabajado con tres animales los tres corresponden a cada órgano y ahora nos quedan dos animales pero continuaremos con el capítulo siguiente repasamos diez movimientos la forma más corta de Taiji los pies abiertos inspirar, cerramos periné levanta un poco el pecho y subiendo energía arriba ahora exhala aflojando periné, aflojando pecho bajamos energía azul inspirar y exhala una vez más inspirar mono fresa frutas delante y paso los cháubes sepia rodilla lo shaobu otra vez lo shaobu lo shaobu cogemos la bola sepia rodilla lo shaobu otra vez lo shaobu 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 Todos los orificios de nuestro cuerpo es la entrada y salida de la energía. Cuando todo el músculo afloja, con la edad o porque está débil, nuestra energía escapa. Cuando encogemos el músculo, la energía nos escapa y metemos energía dentro de nuestro cuerpo. Por eso, primer movimiento, inspirar, cerramos el músculo entre el ano y el sexo y levantamos un poquito la caja torácica. Sube hacia arriba la energía y ahora aflojamos un poquito, peliné, y aflojando el pecho y bajamos energía. Inspirar, cerramos abajo. Nuestra mente intenta subir energía hacia arriba y ahora bajamos suavemente hacia abajo. Taichi es de origen de arte marcial. Todos estos movimientos, más adelante os explicaremos que implican las técnicas de arte marcial, aplicaciones. Cada movimiento es una técnica de arte marcial. Muy bien. Ahora vamos a entrar en la meditación. Espalda recta. Y nuestro paikui hacia el universo. Y dejamos nuestra mente vacía y meditamos. Espalda. 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 Y muchas gracias, hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina